Necesito llenarme, te vengo a buscar Necesito adorarte, me vengo a mostrar Necesito llenarme, te vengo a buscar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Llénarme, llénarme de ti Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Te vengo a buscar Trifencia llene, llene보다 azizados Embajado el Señor, te vengo a buscar